No entiendo por qué la vida Me aconseja a seguir así Si las cosas son más rutina Que amor ya no quiero seguir Yo no entiendo por qué la vida Me aconseja a seguir así Si las cosas son más rutina Que amor ya no quiero seguir Sufro por tu ausencia porque aún no estás aquí Pero es el destino que no te quiere para mí Sufro por tu ausencia porque aún no estás aquí Pero es el destino que no te quiere para mí Ya no quiero seguir así Ya no quiero seguir así Música Pero estoy enamorada Y no quiero yo perder Un amor tan verdadero Tan sincero como el tuyo Pero estoy ilusionada Y no quiero yo perder Las caricias que me dabas Y algún día volverte a tener Pero estoy enamorada Y no quiero yo perder Un amor tan verdadero Tan sincero como el tuyo Pero estoy ilusionada Pero estoy ilusionada Y no quiero yo perder Las caricias que me dabas Y algún día volverte a tener Quiero que estés junto a mí Para quererte y adorarte Quiero que estés junto a mí Para quererte y nunca dejarte Para quererte Para quererte y nunca dejarte Música Quiero que estés junto a mí Para quererte y nunca dejarte Para quererte y nunca dejarte Para quererte y nunca dejarte Para quererte y adorarte Para quererte y nunca dejarte Para quererte y nunca dejarte Gracias por ver el video